¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Vamos a ver una pequeña clase del Éxodo hoy A ver si lo leemos todo en estos viernes Ok, Éxodo en Hebreo se dice Shemot Shem es nombre y cuando es O-T es plural femenino Aquí puede ser nombres, sí Nombres es lo que significa Éxodo Éxodo es concilio, salida en español, ¿no? ¿Qué otro nombre se puede dar? A ver si me dicen al Éxodo Ok, Shemot, que se escribe Shemot es de aquí para acá, ¿no? Shem una vez más el nombre y el plural femenino Shemot De aquí obviamente de lo que es la Torah se pasa al español Y de ahí pues podría llamarse lo que salió como la Biblia, ¿no? El Éxodo ¿Qué tal los que se van sumando? Buenas noches Aquí vamos al capítulo 1 Este libro, ¿cómo es? Se ve en judaicas, no en todo el mundo En Sudamérica, nada más en Argentina Y de ahí en México y Estados Unidos Los otros países, no sé por qué no, pero bueno Eh, así, a ver un poquito ahí A ver Voy a apagar aquí un poquito Voy a apagar un poquito y aquí Entra para que puedan ver Eh, viene por ejemplo en hebreo No está aquí En hebreo Nada más este pequeño pedacito en hebreo Y viene aquí Fíjate nada más la descripción Nada más el versículo 1, 2, 3 Y viene luego una explicación De un quelos Una explicación en hebreo Y otra explicación de Rashi Rashi, eh, eh Fue un escritor, eh Judío de por ahí en 1300 Y luego viene otra explicación Acá de los labinos Más contemporáneos, por llamarlo así Aunque él fue sobrino de Pilatos Eh, que se apegó mucho al pueblo y a Judí Y da su explicación Entonces, eh A pequeños versículos Viene mucha, mucha explicación Sí Eh, las letras Bueno, ya les he dado clases de letras De que cada letra Eh, es un sonido Al decir un sonido Bueno, también, eh Do, re, mi, fa, sol, la, si Son notas musicales Son matemáticas Y son cosas Va Eh Ok Éxodo 1 No sé cómo lo haré más interesante después Ahorita vamos a Hablar en la narrativa Bueno, el primer capítulo Nos habla Son los nombres de los hijos de Israel O sea, los hijos de Jacob Y luego Los hijos de Israel De Jacob Fueron 12 ¿Verdad? Aquí están Eh Llegaron a Mirraín Y con su familia Rubén Rubén, Shimon, Levi, Yudá Cuatro primero Los de Zahar, Sebulun Y Bin Yamin Aquí Bin Yamin No sé por qué lo pusieron A esta altura Pero bueno Dan y Naftalí Gadi Asher ¿Verdad? Todas las personas Que vienen en grupos de tres Están los doce ¿Verdad? Todas las personas Que salieron De los muslos De Jacob Y Yosef Estaba en Mirraín Yosef José ¿Verdad? Mirraín Mirraín Es como Eh Viene de la palabra Mirrim Y Significa Estrecho Ok Vamos a pararnos Ahí un poquito Eh Mirrim Estrecho O sea Era un pueblo De Pensamiento Estrecho Los Mirraín Los egipcios Pensaban Estrechamente O sea Cuadrados Chiquitos No grandes Y entonces Dios Para sacar A su pueblo De allí Va por uno Que no tenga Mente estrecha Pensemos Diferente Sean Diferentes No vayan A lo cuadrado A lo que todo Mundo les enseña Vean ustedes Por qué Analicen Va Eh Va Por alguien Que sabe Todas las Un hombre estadista Un hombre estudiado Un hombre Joven Agresivo Que sabe Un hombre Que estudia Dentro Con los mejores Maestros Las mejores Universidades La forma De guerrear Porque era El hijo Del rey O sea Sabía Todas las técnicas De guerra Las tácticas De guerra El cómo Comportarse El cómo Ser el mejor De ese hombre Estamos hablando Que fue obviamente Moshe Moshe Significa Salvado De las aguas Vamos a pararnos Ahí otra vez Este Ok Y fíjate Cómo empieza Todo Con Hola Esme Encantado De verte Hola Mi querida Anita Montserrat También Encantado De verte Anita Ok Hace mucho Que no Había estudios Bíblicos Pero bueno Ok Vamos a ir Viendo Moshe Salvado De las aguas Eso significa Moisés Moshe No borró bien Porque no le eché agua Aquí A mi Franela Pero bueno Vamos a sacar Los plumones Mágicos Tengo varios Y Ok Entonces Mitzrín El que El que Piensa En estrecho El que es cuadrado El que Necesita Que le ayuden Ajá Eso significa En los del pueblo De Mitzrín De Egipto Ok Entonces Moshe Simplemente Escribe Mo She Moshe Creo que Brilla mucho Lo voy a apagar Otra vez Moshe Es Mo Moshe La M La 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 Fíjate No cierra Si Al no cerrar Es como El agua Cuando fluye Puede estar Dentro y fuera Cuando la M Va cerrado Si Que es Esta también Es otra M M al final O sea La misma Esta Al estar cerrado Significa Tierra Cuando está abierto Significa Agua O sea Salvado De las aguas Va Ahora Entonces Moshe Moisés Fíjate La locura De los nombres En hebreo Que luego Les he enseñado Moshe Cuando tú Lo lees Al revés O sea Al revés Sería Así Ahora Vamos a poner La cuadrada Aquí La misma Cuando tú Lo lees Al revés Diría Acuérdate que El hebreo Va de derecha A izquierda Va Si lo lees Al revés Diría Hashem Hashem El nombre Sobre todo Nombre Dios Si Los hebreos No dicen Jehová Jehová Menos Jehová No para nada Ellos dicen Hashem Por respeto Por respeto a él El nombre Se dice Hashem Hameforash Hashem Hameforash Es el nombre Sublime El nombre Impronunciable Que es tan grande El nombre de él Que no lo debemos De pronunciar Porque nuestra mente No alcanza No alcanza A entender Lo que es Dios Si Entonces es Hashem Hashem Ha El Ha El Artículo Hashem El nombre Hashem Entonces Moshe Significa Salvador las aguas Pero fíjate Lo que te decía Si volteas El nombre De él Es una bendición Es el nombre De Dios Hashem Pero bueno Entonces Vamos a Moisés Necesitaba Vamos a ir agarrándolo O sea Dios Tuvo que agarrar Un nombre Diferente Para sacar Al pueblo De De Egipto Si Entonces fue Por un gran estadista Por el que estudió Con los mejores Con el hijo Del rey adoptivo Si Podría haber sido Su abuelo Adoptivo Entonces Salió De lo diferente Moisés Va Ok Joseph Salió de ahí Joseph Significa El añadido Dios Me añadió Eso lo dijo La hermosa Lía Porque fue El primer hijo De Lía Tal cual De ella Dios Me añade Sí Yosef Yo Yo de Dios Sef Todos los hijos Importantes De Dios Fíjate lo raro Cuando dice Todos los profetas Hablarán de Dios Todos empiezan Con Io Con I Los nombres más grandes Los que traen Los que traen La nomenclatura De que van a decir Algo de Dios Empiezan con Iaj Con Iaj Iaj es quien Y Esayahu Y Esayahu Empiezan con Iaj Y Esayahu Quien es Quien es como Tu Dios Wow Si Entonces empiezan Con Iaj Fíjate Lo raro De como te lleva Todo Y te va Sincronizando La misma Biblia Entonces Yosef Yosef El Mesías Para los judíos Obviamente Pues no es Jesús Y Yashua No es Yashua Aquí no dice Yashua Pero aquí Yashua Es Ellos dividen A su Mesías En dos El Mesías Sufriente Que es Yosef Y al Mesías El Rey Que es David De esos dos Sacan Al Mesías Y de esos dos Traerá El mismo La forma de ser Para ellos El Mesías El que va a sufrir Y el que va a reinar Los dos Tienen que salir De aquí De lo que te acabo de decir Vamos a la importancia La importancia De Yosef De haber sido obediente De haber sido El hijo querido Ok Yosef murió Como todos Hermanos Y toda esa generación Y los hijos De Israel Fructificaron Y pulularon Se incrementaron Y se volvieron Muy poderosos Cuando tú crees Cuando tú crees en Dios Te vuelves poderoso Por la forma de trabajar Por la forma de ser Por la forma De estudiar Por tu sabiduría Por tu inteligencia Por todo lo que está Por todo lo que está Alrededor Cuando sabes hacerlo Y se levantó Un nuevo rey En Misraín Que no conocían Que no conocían A Yosef Y dijo A su pueblo Ve aquí Que el pueblo Los hijos de Israel Son muy numerosos Y son poderosos Más que nosotros Aunque no tenían El poder El pueblo Egipcio Aunque tenían Las armas Aunque tenían Todo lo demás No eran Tan diestros Tan fuertes Como los judíos Para que vayas viendo ¿Por qué? Por lo que acabo de decir La forma de vivir La forma de comer La forma de educar La forma de ser Del pueblo Es lo que los hace Diferente Entonces dice El rey Vengan Seamos astutos Contra él No sea que se multipliquen Y suceda Que sea guerra También Él sea uno De nuestros enemigos Y nos haga la guerra Y suba hasta esta tierra Entonces Puso oficiales Y les puso Con el propósito De cargar Con el propósito De cargarles La vida A los judíos Y él edificó Ciudades de depósito Para el faraón Pitón Y Ramsés Entonces lo que hace Este rey Es que a los judíos Los empieza a poner A elaborar Y hacer Edificios A hacer Ciudades Como pitón Y como Ramsés Pero al decir A hacer Los ponen Como albañiles Los ponen Como lo peor Los ponen La carga pesada Como el albañil Peón Un día me explicaban Que dentro De los albañiles Había tres El maestro El peón Y me falta el de en medio Pero el peón Es el que carga Y el que Lleva el trabajo fuerte Entonces Al pueblo judío Lo pusieron Como lo peor ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no Sigían teniendo hijos Para que ya no Fueran tan fuertes Para irlos disminuyendo Y así también Se incrementó Pero así como Los afligían Se incrementaban Así también Se fortalecían O sea Se volvían fuertes Mientras más Los Humillaban ¿Sí? Saludos Eva Saludos aquí A todos los que Están entrando Y ellos se Hastiaron A causa De los hijos De Israel O sea Aparte de que Vean que se les Metían Los afligían Y ellos Seguían igual Y seguían Multiplicándose Se hastiaron O sea Estaban ya hasta Hasta la madre Hasta el gorro De los judíos O sea Ya pasaron A un odio Hacia ellos Hacia Tratar de Humillarlos Hay todo esto Que estoy diciendo Desgracia De nuestro presidente Que tenemos Que Igual no desea Que la gente Que quiere Anhelar La para Y aparte La humilla Mal hecho Entonces Verso 13 Entonces los Mirrín Esclavizaron A los hijos De Israel Con labor Quebrantadora Esclavizaron Y los Quebrantaron Esclavo Ya es el Que no es Libre Y aparte Los quebrantaban Amargaron Sus vidas Con trabajo Duro Con barro Y ladrillos Y con todo Trabajo De campo Todo el trabajo Que hicieron Con ellos Era labor Quebrantadora O sea Desde que Antes Que naciera Hasta que Oscureciera Trabajaban Todo el día La cuota De cada Judío Era hacer Mil ladrillos Los hacían Con barro Y los iban Mezclando Y le ponían Otra Como Como Mecate O algo Para que amarrara El ladrillo Y luego Los tenían Que coser Pero Cada La cuota De cada Judío Era Mil al día Del que No lo hacía Al ser Esclavos Los golpeaban Si Todo eso Lo hacían Primeramente Ya Odiándolos Y aparte Para que Ya no se Multiplicaran Y para Que ya no Se hiciera Un pueblo Poderoso Si El rey De Mizraim Verso 15 Hablo A las Parteras Hebreas El nombre De una Era Shifra Y el nombre De la otra Era Pua Y fue Cuando Asistían En el Parto De las Hebreas Y miren El asiento Y miren El asiento Del parto El rey A ellas Vean Como Nació El bebé Si era Niño Mátenlo Y si era Niña Dejenla Viva Pero las Parteras Temían A Dios Y no Hicieron Tal como Les había Dicho El rey Mi rey Sino Quisieron Vivir A los Niños Quisiera Pararme Un poquito Una era Pua Y otra Era Shifra Quiere aquí Ver como Se escribían Pero bueno A lo mejor Es un poquito Lo de menos Voy a explicar Un poquito Esa parte Que a mi Me encanta Va Las parteras El término Tiene el mismo Significado Que las palabras Partera Pero existen Dos vocablos Para definir El mismo Dice El nombre De Shifra En realidad Era Yojaved Yojaved Quien era Yojaved Yojaved Era la que Estaba casada Con Amran La que iba a ser Madre De Moisés Si Ella Estaba O trabajaba Para el rey Egipcio O el rey Egipcio Pidió Unas Hebreas Para que Asistieran A los partos Hebreos Y para que Mataran A los niños Y entre ellas Venía Yojaved Si Aquí es Llamada Shifra En alusión Al hecho Fíjate Lo que dice Lo llamaba Shifra Porque 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 embellecía Con sus cuidados A los recién Nacidos Era una madre Una señora Amorosa Esto Cuando lo leí La primera vez Hace años Me Me Enteneció Demasiado Porque Era como Su mote Su apodo En lugar de decir Yojaved Le decían Shifra Y Shifra Significaba La que embellece Con sus cuidados A los recién Nacidos Esto Esto lo lleve Hace años A Me acuerdo Una iglesia cristiana Y decía Porque Habrá Apocalipsis Y dije En Apocalipsis Dice Que hay una Piedrecita En la cual Viene tu nombre Escrito Cuando llegues Al cielo Y esa piedrecita La verá Dios Y verá tu nombre Que el te puso A ti Ese nombre Debe ser Alguna cualidad Tuya Si Porque todo Lo que está Debajo De la piedra Es un nombre De Dios Eh Goal Es piedra Goal Y mi piedra Todo lo que está Debajo De lo cual De lo que cubre Una piedra Es Dios La que cubre Lo que está Debajo Entonces Por eso Dice Debajo De una piedra Blanca Y hermosa La voltea Y vendrá Tu nombre Eh Que nombre Tendrá Para ti Te puedes Llamar Yohabes Fíjate También aquí Yohabes Ya ve lo que te decía Todos los nombres Que tienen que hablar De Dios Que tienen que hablar De Mesías Empiezan con Yio Ok Yohabes 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 A ver si Dice aquí Que significa Yohabes Bueno Se los doy Yohabes Ok Pero el apodo Que tenía entonces La que Era tan bonita Que le decían Que venga La que embellece Con sus caricias A los recién Nacidos Que tan cariñosos Somos Que tan Embellecedores Somos Con los bebés Con los niños Más en este país No Cállate Sonso No te pares Al vecino No hagas nada Eres un tarado Va Embellecer A las personas Embellece A los niños Chifra Si Y la otra Era Púa Que en realidad Era Miriam O sea La hija De Yohabes Quien es Miriam La hermana mayor De Moisés Y de Ay Dios mío El hermano De Moisés Aarón Ajá Era la hermana mayor Pero aquí se llama Púa Y Púa Es en alusión Al hecho De que Boceaba O sea Hablaba Con voz baja La que hablaba Y susurraba A los recién nacidos Como suelen Hacer las mujeres Cuando tranquilizan A un niño pequeño O cuando llora Ay Ya Tranquilo Tranquilo Hermoso Estás bien Ay Le habla con ternura No con cariño Ay No te preocupes Todo es bonito Todo es delicia Sí Cuando le hablas De una forma Esplendorosa Eso significa Púa Así la reconocían A ella De tu forma De hablar Una la que embellece Con cuidado Hace a los niños Y ella Para tranquilizarlos Les susurra A los oídos Para susurrarle a alguien Tienes que cargarlo Ajá Por eso hago así El seguro social Aquí en México Tiene un emblema Hermosísimo Y creo que no hay Emblema mayor En México Cuando ponen Una madre Dando lactancia Al bebé Es la forma Más amorosa Que pueden pintar O dibujar Una madre La que los fortalece La que les da vida Hay un hombre De Dios Bueno Me acuerdo Hay un hombre De Dios Que se llama El Shaddai Acuérdate que Él no es Este Artículo Él en hebreo Significa Poder Sí Significa Dios Él Israel Isabel Ya hemos hablado Mucho de ello Ok El Shaddai Él Él Shaddai El Shaddai El Shaddai Shad El Shaddai El Todopoderoso El que todo lo puede El que hará Todo lo conveniente Para ir por ti El que hace Todo lo suficiente Para amarte El que hace Todo lo suficiente Para verte feliz Ese nombre Se lo dio A Abraham Cuando le dijo Acaso no soy yo El Shaddai Para que tú Tengas hijos Acaso no soy yo Todo lo suficiente Aunque tengas 90 años Para que tengas Un hijo Ahí sale El nombre De Shaddai Ahora Shaddai Viene de Shad Acuérdate que El Aiz Mío Todo lo que termina Shaddai 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 Es el seno De mujer El dios De mi seno Dentro de mi seno Senos En plural Es la forma Femenina Del nombre De Dios Pero te lo pone Así Por lo que te acabo De decir No hay una escena Más amorosa Que la madre Que da vitamina Proteína Cuidados A sus hijos Este es el nombre De Dios Shaddai Y es el nombre De cuando Las Parteras Pueden cargar A los bebés Y embellecerlos O susurrarles Para mejorarlos Si En Rusia Cuando 1950 Cuando entran Al comunismo Los hijos Pasan a ser Posesión Del país Después de la lactancia Bueno Contratan madronas Para darle De mamar A los niños Que los llevan Antes Y Pero veían Que Que no solamente Con mandares de mamar Vivían Porque muchos niños Morían Entonces A las madronas Les pidieron Eso Que los apapacharan Que pasaran Más tiempo Con los bebés Y cuando hacían eso El niño Empezaba Con ese cariño Y amor A sobrevivir Y a vivir ¿Verdad? Ok Entonces Ellas dos Se dedicaron A ello Y bueno Ellas eran Las encargadas De cuando Iban a ser Un bebé Hebreo Iban Pero no Los No los Mataban A los niños Si ¿Cuál era la misión De que los alojaran Al río? Y que las niñas Vivieran Entonces El rey Verso 18 Llamó A las parteras Y les dijo ¿Por qué hicieron Esto? Y dejaron Vivir a los niños Las parteras Dijeron Al faraón Porque las mujeres Hebreas No son como Las mujeres De Mirraín Pues Estas son Expertas Como parteras Antes de que La partera Llegue a ellas Ya han dado A luz Y Dios Benefició A las parteras Y el pueblo Se incrementó Y las fortaleció Mucho Y fue porque Las parteras Habían temido A Dios Que él Les hizo Les había Hecho Casas Entonces El faraón Ordenó A todo su pueblo Diciendo A todo niño Quien nazca Arrojenlo al río Pero dejen vivir A toda niña Si El odio Del faraón Del rey Por el pueblo judío Ya Ya no había Tanto Saludos Hasta Tranta Esperanza Saludos A Esperanza Martínez A Ligia A Chepina A Chepina ¿Cómo está Chepina? Eva Gracias Eva Y van Arenas A todos los que se han empezado por aquí Saludos A Esme Entonces Entonces Faraón Paro En hebreo es paro En hebreo es paro Faraón Al faraón Se le Dice que es un tipo De Satán De Satán Un tipo de Satán Por la forma de conducirse Saludos Saludos desde Guatemala Gracias Ligia Hermoso Guatemala Las pupusas Paro Paro Faraón Paro Es Pa Pa Paro Si Paro Si agarramos estas dos Y le pongo aquí una E Y acá una A Daría Perra Ay perra P es hablar Y ra mal Era un hombre Que hablaba mal Un hombre Grosero Un hombre Bueno cuando te lo dice así La Torah Es que te da a entender Que se expresaba mal de Dios Que él se creía Dios El paro Faraón Si Era Eh Diestro En la magia negra Por eso tenía sus Este Magos ahí No eran magos Eran Hechiceros Si Eh El paro De ahí viene la palabra Faraón Paro Ajá Y Y Entonces Abolecieron A los judíos ¿Quién más hicieron Eh Contra el pueblo O judío En verso Capítulo 2 Que veremos hoy en 8 Y el 3 Es que las cosas se van imponiendo peores Eh De mil ladrillos Se los pasan a dos mil ladrillos Las cuotas Las cuotas Y al que no terminaran las cuotas Eh Hacían cosas horribles Cuotas como Tienes que acabar ese edificio Esta semana Y si no terminas Y si no terminas el edificio Los ladrillos Entonces Agarraban a sus hijos Los ponían como ladrillos Y los Empara Emparedaban De ahí viene Emparedado En la pared Entonces si no había ladrillos Ponían al hijo ahí Y Le ponían cemento Y lo cubrían Y así moría el niño Si Hola Noradet Eh Si Cosas Terribles Tristes Y humillantes No Con tal de cubrir Las cuotas En durante el día Había ya Eh Que les pegaban con látigo Los tenían muertos De hambres Y al quien no Pues empezaba a morir también Eh Pueblo Afligido Casi toda la historia El pueblo judío Pero donde Dios Se ha mostrado Más grandemente Si Cuando se entera Moshe Que es judío Y lo defiende Entonces sale de ahí De todas las atrocidades Que hacían con ellos Bueno Este Dudas Preguntas A ver Cuéntenme Ya les expliqué un poquito De 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 Todo el preámbulo Al que entraremos De éxodo Que es el éxodo Que es Shemot Eh Éxodo es exilio Tuvieron que salir Cuarenta años Caminar En exilio Para regresar Ese exilio Cada uno Lo tiene que cruzar Hace poco Eh Me habló Eh Una Hermana cristiana Y me dijo Señor Por favor Le recomiendo Que le hable a tal pastor Que lo ayude Que esto Que el otro Y no le hablé Pasaron ocho días Y me volvió a hablar Quien se Ya me puso Algo en el guacho Que me decía Es que usted Es muy arrogante Y todo Y entonces Ya le dije ¿No? Me dije Mira El pueblo judío Cruzó cuarenta años Solo En la vida Tú tendrás tiempos De soledad No se trata De que si estás pasando Una situación triste Eh Vengan Tienen trabajo Oren por ti Se puede Se puede Pero En En mi caso Y en muchos casos Esos desiertos Los tenemos que cruzar Solos Si Caminar solo Para que puedas aprender Ahorita Me puso aquí en corazón Personas que Tienen que ir a otro país Sin saber Cómo me va a ir Pero creyendo Que estos sueños Serán realidad Aquí Se llama Yamilei Me parece Eh Si Ir a otros países Sin saber Cómo te va a ir Pero anhelando Que sea mejor Pero en esos tiempos Tú estás Solo Caminas Solo Luchas Solo El estar solo Te va a fortalecer Para ser Una mejor persona Cuando estás solo Aprendes Cómo puedes decir Y dar consejos A los demás De cómo superarlos Cuando siempre te acompañan O te hacen la vida Más fácil No Es común Que es alcohólico Y le estás diciendo Te ayudo Te ayudo Te ayudo No Es hasta que él te diga Necesito Que me ayudes Antes No ayudes Si Entonces Si ese pastor Necesitaba De alguien Ese pastor Tiene que haber buscado Alguien Y decir Tengo hambre Entonces Si De la de comer Si Entonces No se quieren adelantar Otras cosas Pero bueno Cada quien Cada cual Entonces El libro de Shemot Este Eh Aquí está No es más De aquí estamos sacando Todo lo que es El éxodo Todo este libro Nada más Habla de éxodo Y te va Mostrando En hebreo Las increíbles Hazañas Que hizo Dios Por su pueblo Que tal Esperanza Vamos terminando Algunos dudas Preguntas Si no Lo esperamos hoy Noche Para hablar De Shemot Número 2 Y Faraón Es también Una clase De un satán Que En cada Generación Los va a ver Y si te toca Es para que tú Le des la vuelta Que lo sobrepases Es tu karma También Va Entonces Les deseo lo mejor Buenas noches Multipliquen el video Por favor Ayúdenme a Hacer de bendición En la red Y Eduardo Le garganta Sin dejados Estuvo aquí Nos quiere Nos ama Nos bendice ¿Qué es bendecir? Te bendigo No Que todo en ti Sea bueno Que en todo En ti Sea alegría Que Que sea tu sonrisa Como lo del mejor Niño Y más amoroso Que hay Que Que tu hablar Sea suave Que no haya enojos Que tengas sueños Y dulces Como ese ángel De la guardia Que está a tu alrededor Que así sea En la noche Y en el día Que Dios ponga nubes Para que no te canses Y que todo sea Chivigón Gracias Buenas noches Y saludos Buenas noches